Una vez más al canal. Bueno, como está viendo el título de este video, advierten al presidente Nayib Bukele no reelegirse. Vaya dato el que se lleva uno de estos movimientos, sí, de esos movimientos que están ahí en nuestro país, que andan metiendo la cuchara donde sea, es que vamos a hablar de esto, sí. Movimiento 1 pide a Bukele desistir de buscar la reelección inmediata. Y ahí vemos grandes perfilazos que están pidiendo que el presidente Bukele no se reelija. ¿Qué piensa usted cuando ve a esta gente que anda en la rebusca queriendo obstruir el trabajo del presidente Bukele porque vamos encaminados directamente a tener un país, un país cachimbón? Porque nosotros sabemos elegir bien. Pero bueno, la llamada Unión Nacional opositora ONU es conformada por el más partido en organización que abandonó su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. Señores, como podemos ver que el abogado José Arias y Edward Dubón, secretario general del movimiento, también pidieron derrogar el régimen de sección. El resto no se identificó. Señores, por Dios. ¿Y estos quiénes se creen? Imagínese usted estos señores. Organización 1, este del partido que por si usted no sabía de qué anda Paul Monroy y todo esto que andan inventando con sus partidos porque como a ellos les da ganancia andar haciendo partidos políticos, acordarle que se llevan cierto billetillo por ahí. Para mí, señores, les quiero decir que viva Bukele y ustedes son unos don nadie que nada más andan buscando meter su cuchara y ver de dónde sacan una su parte, una su tojada de todo esto. Señores, ahí están viendo los perfiles que están manubriando esta convocatoria del presidente Bukele. Chulada de perfiles. Yo como digo, gente tonta, no sé por qué se mete en política. Bueno, tengo una noticia bien importante para todos ustedes. Quiero decirles que en el área de nuevo, pues hoy Milena Mayorga ha dado unas buenas noticias para todos los salvadoreños, ya que ahora se están abriendo nuevos consulados en diferentes lugares. Sí, señores. Y esto es muy buenas noticias porque de tiempos los salvadoreños no teníamos una representante como la que tenemos hoy en día, como lo es la embajadora Milena Mayorga, que está trabajando muchísimo en el tema con la diáspora. Créanme, esto es increíble. Yo admiro el trabajo de esta mujer. Se han abierto siete consulados desde que empezó el presidente Bukele como presidente. Escuchemos que ella se los cuente, no le quiero contar yo. Gracias Georgia por tanto cariño. Gracias Texas por tanta oportunidad de inversión hacia nuestro país. Ya tenemos la segunda embajada Bitcoin en ese estado. La primera la abrimos en octubre del año pasado en Suiza. No pude estar en las ceremonias de apertura de nuestros consulados en Nashville, Omaha y Salt Lake City debido a las visitas oficiales programadas con el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Este año ha sido increíble por la cantidad de apuestas de nuevas inversiones y he estado visitando a tantas empresas y nuestros incondicionales socios para el desarrollo, porque eso es el complemento para el nuevo país que está construyendo nuestro presidente Nayib Bukele. Hace menos de 15 días estuve con él y me recordó que la sostenibilidad de su increíble estrategia de seguridad está en crear las oportunidades de inversión y de nuevos empleos. En la agenda de turismo, inversión, migración circular y la apuesta por la libertad económica. Escucho su gran optimismo cuando dice ya ganamos la guerra contra las pandillas, ya son miles de familias que no están dejando sus hogares y ahora tenemos un histórico reencuentro con nuestra diáspora. Por eso era determinante mejorar los servicios de gobierno con ustedes. Un día fui a Nueva York y vi las filas de nuestros ciudadanos a menos de siete grados y algunas eran hasta de dos cuadras para hacer un trámite, un pasaporte, un DUI. Era increíble que recibieran pésimos servicios. Sí, 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 tiene razón usted, querida embajadora. Siempre también quiero denunciarle, señor embajador, ya que usted está en el tema hablando de consulados, me han dicho que el consulado de San Francisco está un poquito mal portado. También le quiero hacer esa denuncia, ya que usted está hablando de todos los consulados y que se están abriendo nuevas puertas, nuevos consulados en diferentes lugares, que es bien importante. Yo le hago un llamado que le tire el ojo al consul de San Francisco que dicen que se anda portando algo loquillo por ahí. Pero bueno, vamos a continuar escuchándola porque estas son buenas noticias. Estas no las vemos a diario nosotros. Hoy sí tenemos representantes, ¿no? Como Romén Zamora. Desde nuestra llegada se han inaugurado siete nuevos consulados y hemos cambiado totalmente la forma de llevar los servicios de gobierno a nuestra diáspora. Ahora ya son 28 consulados en los Estados Unidos y en todos ellos pueden tramitar su DUI para votar en las elecciones del próximo año. Hasta la ciudadanía salvadoreña para que sus hijos nacidos fuera de la frontera sean salvadoreños. No deben pagar cobros extras y pueden hacer sus citas con anticipación ingresando al portal de citas o llamando al consulado virtual. Durante mi reunión con el Tribunal Supremo Electoral en San Salvador, su presidenta me decía que es increíble el optimismo que se vive para nuestro proceso electoral de febrero próximo y que saludaba los esfuerzos que veía. Ya que estamos hablando de esto, señora embajadora, yo quiero decirle algo bien importante. Presione al Tribunal Supremo Electoral. No vaya a ser que usted se esté forzando tanto y el Tribunal Supremo Electoral vaya a tener un decrépito programa o sistema para poder generar el voto en el exterior. Se vaya a gastar tanto dinero y esto no vaya a querer hacer un buen trabajo. Hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros de qué lado han estado los del Tribunal Supremo Electoral. Exíjales que nuestros votos se reflejen al 100% y no vayamos a salir el día de las votaciones con unos poquitos votos por ahí. Ojito con eso. Ahí le dejo la petición, señora embajadora. Pero bueno, vamos a continuar escuchando esto. Bueno, sé que aún no es lo que ustedes se merecen. Nuestro presidente me lo recuerda casi a diario. Es que a nuestra diáspora siempre se le negó todo y debemos volcarnos a ellos. Él se preocupa tanto que incluso envió a todo su gabinete para volver a pedirle a las líneas aéreas que no hicieran cobros excesivos por el traslado de alimentos o artículos nostálgicos. Les digo una cosa, el presidente Nayib Bukele es la persona más justa y honesta que conozco. Gracias por sus oraciones de siempre. Gracias por recibirme en sus hogares. Yo los bendigo a todos ustedes. Todo mi canal. Gracias, gracias. Bueno, ahí está. Escuchando las buenas noticias de la embajadora Milena Mayorga que está haciendo un gran trabajo. Se está rebuscando de una u otra manera para mejorar nuestro país y que nosotros los salvadoreños que estamos fuera de nuestra frontera patria no nos cuesten en los consulados. Cualquier denuncia que tenga de cualquier consulado me las hace llegar para yo hacérsela llegar a todas estas personas que sabemos nosotros que hay que ponerles ojito con eso. Bueno, miren, vamos a hablar del tema de esto. Sí, vamos a hablar de los bolos del FMLN, el maestro Rochin, todas estas personas. Andan con sus tonteras esta gente, hombre. Esta gente no se cansa, los bolitos estos. Ahora andan ahí con unas subullas que ni siquiera hablar pueden y en esta gente confía el FMLN. Sí, en esta gente que supuestamente son veteranas y que son aquí, que son por allá, que el viejito va a comprar los uniformes y les pega los parches que quiere, no son ni ganados. Ustedes saben que en el ejército tienen ganado siempre cualquier parche que llevan en su uniforme. Ya también ellos están decidiendo ir a la guerra allá y ya vemos al diablito Rochin preparado porque quieren ir para allá, pues, para las montañas. Este montón de viejitos pedófilos que ya huelen a formulina. Pues, se suele pasar que hay un video que anda circulando de estos señores. Escuche usted nada más estas bellezas. Nosotros, como combatientes militantes de la resistencia nacional, te decimos, basta ya, como gobierno corrupto, te vamos a sacar. Cuando no te vayas a sorprender cuando te caigamos en casa presidencial, Bukeles, con todo mi equipo te voy a llegar. Bukeles, no seas tan desgraciado, no te me vayas a correr porque yo te voy a ir a sacar. Cuando tú, menos pensado, estoy a la par tuya, Bukeles. No te me vayas a correr, le dice el viejito. Si ese viejito la barba se lo lleva para el frente, mire, no te me vayas a correr. ¿Qué va a poder correr este señor? Que no se vaya a asustar cuando esté a la par. Sí, ¿por qué hago reforme a esto? Es porque últimamente andan los guerrilleros estos pidiendo más pistos, diciendo que si el presidente Bukeles no los escucha, pues que van a cerrar el país. Usted ya lo vio. Allá vemos al maestro Roche. ¿Usted cree que esta gente está apta para andar en esas cosas? Si ese viejito ya no puede ni con su vida. Si es que hasta respirar le cuesta al señor. Santo poder de Dios. Nosotros somos la resistencia. Ay, ay, ay. Miren, y andan amenazando esta gente que dicen que si el presidente Bukeles no les da más becas, si el presidente Bukeles no les da más billullo, no les aumenta la pensión, que se van a ir a cerrar las fronteras y todo eso. Sí, estos viejitos se dio en esa formulina, solo son payasadas. Es que, ay, Dios. Miren, es que la oposición ya, como les digo yo, esto es un chiste. Yo esto, esta gente ya no tiene algo serio, pues. La oposición se desgastó totalmente y sabemos nosotros que no hay forma que se vuelvan a poner al tiro, como dicen. Yo creo que el FMLN y ARENA ya lo estamos viendo ya en prácticamente acabado en los próximos días. Miren, también quiero felicitar al ministro Gustavo Villator y también a Osiris Luna Mesa, el centro de centros penales, porque fíjense que Osiris Luna está haciendo un gran trabajo. Increíble este hombre, intachable el trabajo que está aventándose. Más sin embargo, sabemos nosotros que se están inventando unas cosas y otras increíbles. Miren, están haciendo un gran trabajo en el tema de andar borrando todos los grafitis de pandillas en nuestro país, El Salvador. Y todo esto lo están haciendo personas, lo están haciendo personas que han estado, que están detenidas. Andan limpiando calle, andan, pues, ayudando en la escuela a limpiar y todo esto. Qué bueno, me alegro yo de estas personas que se están, pues, reinsertando a la sociedad nuevamente, poco a poco. Ayudando en muchas cosas de, pues, quitar estos grafitis que se ven tan feos de una pandilla y todo eso, que yo no lo veo nada bien. Que también incluso están en las escuelas, están pintando, están haciendo reparaciones y eso me hace, me agrada a mí. Esto me da a conocer que está haciendo un gran trabajo Osiris Luna hoy por hoy. Ya que, pues, anteriormente, pues, yo no miraba esto. La verdad, yo, yo no es por nada. Le voy a ser sincero. Aquí Osiris Luna está atendiendo las denuncias como está viendo esto y, pues, a ratito ya estaba, pues, lo que es centros penales atendiendo, borrando todo eso. Y eso hay que darle las gracias a estos hombres que están haciendo un gran trabajo y están, pues, llevando a flote el país para ver lo bonito. Y qué bueno que estén ocupando estas personas que están detenidos para poder hacer este tipo de trabajo, andar limpiando, andar, pues, cualquier tipo de cosas que se están haciendo. Esto es más que bueno. Felicidades, de verdad, porque así está cambiando nuestro país. Así está cambiando El Salvador. El Salvador, como lo puede ver usted, los grandes grafitis que anteriormente los mirábamos en las paredes, ahora ya los están borrando totalmente los privados de libertad. Qué bueno. Esto es alegría pura para nosotros, los que hemos sufrido tanto el tema de pandillas. Sabemos nosotros que ese tema ha estado horrible para nuestro pueblo, pero miren, ahí puede ver usted. Están llegando donde sea, si usted conoce donde hay grafitis y todo eso, haga su denuncia a centros penales, etiquételo y ellos llegan por ahí. También las granjas que están, también están cultivando cebolla, pepino, tomate, prácticamente están en la rebusca. Estos señores los están haciendo trabajar. Se están teniendo una reinserción muy buena en los mercaditos estos que están poniendo en todos, oiga bien, en todos los municipios. Ahí están ellos llevando pues vegetales de primera calidad, 100% orgánicos, porque sabemos nosotros que estos son cosas que lo está haciendo muy bien, como estamos viendo ahí. Usted no va a creer que ellas son modelos de alguna, pues de alguna compañía. No, ellas son personas que están detenidas en diferentes centros penitenciarios. Muy bonitas, muy peinaditas, muy guapitas, bien presentable cómo las andan estos señoras. Ahí puede ver usted cómo están borrando todo esto. Y esto es para terminar de una vez por todas con las pandillas. Que no haya nada que los identifique, sí, porque nuestro país está cambiando, cambiemos nosotros también, denunciemos para que este tipo de cosas no se vuelvan a ver. Así que, ojito con esto, yo les quería dejar esto pues en clave para que usted estuviera al tanto. Bueno, quiero hablar de algo también bien importante sobre con ustedes, algo que está pasando. Vamos a ver, no sé qué primero va, aquí está. Fíjense que todos hemos estado esperando la respuesta de Carlos Hernán Brut, que sabemos que es el diputado de Nuevas Ideas, que tuvo pues el problema este con Rosy Romero. Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Pero bueno, ahora salió a dar sus declaraciones, dio su punto de vista a Carlos Hernán Brut, referente a esto que es lo que pasó con la señora Rosy Romero. Ya sabemos que fue una trampa, ya sabemos que la oposición se aprovecha este tipo de cosas, pero antes de todo quiero decirle a todos ustedes que este video es cortesía de nuestros hermanos de Central de Envíos Inc. una compañía 100% salvadoreña y usted con el código de descuento de AlexBlox25 obtiene 50 dólares de descuento en su primer envío. Comuníquese con ellos, aquí está el número de teléfono para que usted le llame y obtenga pues sus encomiendas en Los Ángeles, en San Francisco y Las Vegas. Atención hermanos salvadoreños, nuestros amigos de Transporte Flores Express y Central de Envíos Inc. te llevamos tus encomiendas a todo el Salvador, llevamos por medida de cajas, no por peso. Esta empresa nos ha servido por casi 40 años. Si vives en el área de Los Ángeles, San Francisco o Las Vegas, te recogen en la puerta de tu casa. Llámanos para mayor información al teléfono 213-383-9300 o nuestro celular personal al 818-903-4427. También recibimos y entregamos en El Salvador o también puedes hacer tus compras en líneas por Amazon, por Walmart y llámanos a nuestras oficinas 213-383-9300. Bueno, ahí está, vamos a continuar. Bien, vamos a ir directamente a lo que estaba diciendo Carlos Hernán Brut, es que como arena se anda siendo la víctima y todo eso, yo esperaba que Hernán Brut saliera a dar sus declaraciones sobre este caso, que nos interesa saber esto como salvadoreños, recordarle que el diputado Carlos Hernán Brut, muchas personas pues no nos cae bien, vamos a hablar de lo que es verdad, yo un día le pedí disculpas, perdón y todo eso porque pues yo le había regado, le había sacado unos videos por ahí pues de seres humanos, equivocarnos, pero yo estaba esperando a ver qué es lo que decía el referente y ya publicó este video, qué bueno que lo haya publicado y esto es lo que dice Carlos Hernán Brut. Lo del video de Marcela Villatoro y Rosy Romero en la plenaria número 100, a ver, yo entiendo que están enojadas, el partido arena y bueno, el FMLN, sus socios también lo han estado, ¿a quién le gusta perder? Es difícil, pero esto no es un juego de cartas, ¿no? Esta es la democracia, la verdadera, los salvadoreños la sacaron y a nosotros nos pusieron, a nuevas ideas para hacer las cosas, para hacer las cosas bien, para mejorar el destorte que ellos dejaron y eso estamos haciendo. Entonces yo tomé ese video como acto de desahogo de Marcela, a quien la felicito porque antes pues llegaba a insultar incluso al presidente de la asamblea, a sus otros compañeros, compañeros míos también, no, compañeros de ella no, creo que sí, me contaron alguna vez que también tenía eso, pero ahora se controla más y eso, en serio que la felicito. Cuando me empezó a filmar pensé que estaba bromeando y dije, bueno, qué bueno y por eso es que la saludé, le hice unos gestos, le hice bromas, en fin, hasta ahí lo dejamos como una cosa de eso, de broma. Pero lo que vi después es una manipulación o intento, porque las redes se encargaron de aclararlo, de que el ataque contra la mujer y todo ese sonsonete no va, lo siento, pero no, aquí no, ¿verdad? Yo respeto mucho a la mujer, de hecho participo, acompaño a mi compañera Alexia Rivas y al resto de compañeras en la Comisión de la Mujer y estoy en contra de ese machismo que es, por cierto, los del partido de ella, nos recordamos, María Costa, los areneros, los machos estos, hicieron bastante daño ahí también a la mujer, ¿no? Pero no va aquí, aquí no, aquí en este caso yo estaba contento porque, bueno, plenaria número 100, oía las cosas que decía Rosibel Romero, me parecieron Rosy Romero, no sé cómo se llama también, perdón, pero estaba enojada, sí, claro, sí, su partido fue muy corrupto y ella se proyectó, la proyección en psicología es, achaco al otro lo que yo estoy sintiendo porque me pasa a mí, y a ellos les pasa eso, pero bueno, ahí está el video, véanlo. Voy a dar mi punto de vista sobre este tema, yo creo que malinterpretaron el video, no lo voy a negar, sí, está manipulado, lo quisieron ver a ellos victimizarse, no uso la palabra para no tener problema, pero yo creo que los diputados tendrían que comportarse un poquito más, creo que no nos podemos convertir en lo que tanto hemos criticado, yo eso lo voy a hacer sincero, creo que no hay necesidad de andarse metiendo en este tipo de rollos, porque sabiendo que pueden hacer las cosas mejor, yo ese mi punto de vista, yo siempre lo digo, cuando, como siempre mi abuelo me enseñó, en boca cerrada no entran moscas, y creo que hay que tener cuidado con eso, yo, yo creería que los diputados Nuevas Ideas tienen que tener un gran cuidado hoy por hoy, porque están aprovechando cualquier momento ellos para poderse aprovechar, para poderlo ocupar políticamente, pues ya saben que viene la campaña política, y ellos lo van a tratar de ver cómo lo hacen, para ver mal a los diputados de Nuevas Ideas, creo que ahí sí hay que saberse comportar, no hay que caer en el huequito, aunque nosotros los veamos a ellos que quieren entrar en el juego, tranquilos, relajémonos, dejémonos que hagan su rollo, ustedes diputados solo hagan su trabajo, no, no hay necesidad de decirse de cosas, creo que ustedes tienen algo tan valioso que es las intervenciones que tienen, y en las intervenciones se pueden acabar a cualquiera, ¿por qué voy a caer en el juego de estar señalando? no le hizo nada malo, porque hasta le dijo como que rezó, como que le bailó, y cualquier cosa así, yo no le debo nada de malo, sí, yo en eso, yo no, no, no voy a contradecirlo, sí, pero eso es falta de comportamiento, recordarle que ellos son la máxima representación ahí en el pleno de los salvadoreños, o sea, como que el presidente Bukele saliera haciendo algo así, como que no se mirara bien, no se mirara bien, pero hay que sabernos comportar, a todos les hago un llamado a los diputados de Nuevas Ideas, porque los queremos, porque los apoyamos, les pedimos que no se metan en tipo de problemas, como eso, por favor, se los pedimos, porque nosotros los apreciamos, y no queremos verlos involucrados en todo esto, fíjense que, hoy por hoy, en Perú, Chile, todos estos países, están hablando también del presidente Bukele, miren, vengo, sosteniendo coordinaciones con el gobierno de El Salvador, donde es presidente Nayib Bukele, y es reconocido por poner fin a la delincuencia y a la violencia en su país, en febrero de este año viajaron los alcaldes de Callao, de San Martín, de Porres, de la ciudad de Lima, por poder aplicar en sus distritos el exitoso plan de seguridad y dar fin a la delincuencia como lo hizo Bukele en Perú, miren, este qué bonito, estas personas como en estos diferentes países, están rebuscándose, quien está hablando de ese tema es una persona que se llama Rafael López Aliaga, sí, como lo está viendo en su perfil, él es un político catedrático y empresario, hoteles, es monasterio y nazarenas, esto es la descripción de él a qué se dedica, él pues es un empresario catedrático, cuenta con 286 mil seguidores y qué bueno que están poniendo de ejemplo a nuestro país, nuestro pulgarcito, nuestro El Salvador, y se está replicando este tipo de cosas de querer ver seguridad en todos los países, ojalá lo hicieran porque la verdad, yo se los juro, yo quisiera ver a otros países bien, verdad, los cachimbones, como decimos a lo buen salvadoreño, bueno, fíjense que ya he hablado de este tema, sí, ya he hablado de este tema, bien importante que quiero demostrarles a ustedes, es que, bueno, vamos a ver, aquí, miren, esto que está viendo usted, ya hablé en el video anterior, del tema de la aerolínea, muchas personas me han estado describiendo, mira Alex, me podrías decir esto, lo otro, fíjate que a mí me pasó lo mismo, miren, yo les quiero decir que en el tema de Avianca, ya hablé de mi video, y les dijera algo bien claro, elijamos otras aerolíneas, no nos metamos en ese rollo, sí, ya ustedes buscan opciones, no se me tienen en problemas, ya les dije yo, lo que voy a hacer muy pronto, van a dar el video, y pues, vamos a ver qué sucede, así que familia, ahí está lo que quería informarles a esta hora de la noche, espero que les haya gustado, si les gustó, no olviden regalarme ese buen like, suscribirse al canal, de esa manera usted nos estará ayudando, pero muchísimo, sí, ya, ya. ,